¿Qué es el recojo de frutos? Nosotros queremos que los señores beneficiarios, los hermanos agricultores, nos apoyen básicamente en lo que son labores propias de la agricultura, como es el recojo de frutos. Ya se ha demostrado que esta es una actividad que tiene casi el 70% de efectividad para controlar la mosca de la fruta. Y eso tiene que partir de ellos definitivamente, ya que nosotros contamos con un personal limitado para hacer esta actividad. Ellos van a hacer el control cultural a través del recojo y embolsado de frutos y nosotros vamos a hacer la aplicación de Cebo GF120 en campo. Con estas dos actividades fundamentales se baja bastante la prevalencia de mosca de la fruta en campo. Los técnicos del proyecto pueden aportar de sus conocimientos hacia los beneficiarios para que puedan ellos mismos dotar de sus conocimientos para que puedan controlar la mosca de la fruta. Es muy importante y espero que sea más cura de capacitación. Solo así no se va a poder controlar la mosca de la fruta. Lo que nos aportamos justamente con el proyecto de mosca de la fruta son con los manejos del recojo de los frutos, con la poda sanitaria y también contribuimos con el mantenimiento de la parcela. Justamente acá con mis compañeros hacemos las cosas oportunas y más que todo lo que es la venta de nuestros productos. Lo que quiero dejar de mensaje como productor es que todos mis compañeros se sumen al control de la mosca de la fruta. Que sea un trabajo mancomunado, que cumpla con las recomendaciones que den los técnicos profesionales del proyecto de mosca de la fruta porque es solamente la única solución para poder bajar la mosca de la fruta. ¡Proyecto Mosca de la Fruta! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!